¡Ay carajo! ¿Cómo podía pensar que te pudieras marchar con ese estúpido que siempre me juraba su amistad? ¡Maldita tú! ¡Ana María! ¡Sólo tú! ¡Ana María! ¡Sí! ¡Ana María! Tú solamente te has burlado del amor que yo te di, ¡maldita tú! ¡Ana María! ¡Sólo tú! ¡Ana María! ¡Sí! ¡Ana María! Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo ¡Maldita seas! ¡Sí señor! ¡Qué tonto fui! No entiendo cómo lo vi Que tú pudieras jugar con mi manera de amar Y que tus besos de miel estaban llenos de hiel Y que pudieras mentir de esa manera tan cruel Y que estrujaras mi amor como si fuera un papel Al que has botado de costado para irte así con el maldita tú ¡Ana María! ¡Ana María! ¡Sólo tú! ¡Ana María! ¡Sí! ¡Ana María! Tú solamente te has burlado del amor que yo te di maldita tú ¡Ana María! ¡Sólo tú! ¡Ana María! ¡Sólo tú! ¡Ana María! Y te reías y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo ¡Yo sé que te reías y fingías! ¡Yo sé que te reías y te reías! ¡Bueno bien! ¡Uh! ¡Ay carajo! ¡Ay carajo! ¡Ay carajo! ¡Ah! Gracias por ver el video.